Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo de novedades desde Japón Vuelven las novedades desde Japón Y eso quiere decir que tenemos semana de transición, no estamos sin contenido ni muchísimo menos De hecho tenemos el nuevo Ninja Road que han mejorado las recompensas, ahora las veremos Pero aparte también tenemos cosas bastante interesantes como el banner que apareció ayer por el cumpleaños de Itachi Y por el cual precisamente tenemos ese banner de ahí abajo, que realmente no es por el cumpleaños de Itachi Pero precisamente por eso ha salido un nuevo Itachi de Blazing Bass que veremos en otro vídeo Aunque hoy le echaremos un pequeño ojo por encima, porque me parece increíble Igualmente vamos a hablar de los dos banners que hay activos actualmente en la versión global De hecho, si obviamente están los del 7 estrellas, el de Kakashi 7 estrellas que lo mantienen hasta el día 23 El de Naruto ha desaparecido gente, ya está, se acabó, se acabó el festival del 7 estrellas, el Legendary Ninja Festival Cosa que me duele, pero bueno, no os preocupéis, volverán mis teorías para el aniversario Las tendréis también en un futuro vídeo, muy posiblemente Y sí, os estaréis fijando en que me faltan piedras Porque, bueno, dije, en el banner de Naruto me fue muy bien Tiré solo 3 multis, aunque realmente solo debería haber tirado 50 Me fue muy bien Va, han sacado este banner de Itachi en el cual tengo bastantes posibilidades de sacarlo ¿Por qué? Porque actualmente en este banner únicamente están estos dos Itachis Y no sé si han metido algún Itachi más, pero al fin y al cabo, estos dos Itachis, que son dos cartas que no tenía Y dije, bueno, el raid no está mal 20% de dorado, porque no hay bronces en este banner Normalmente es un 15% de dorado aproximadamente 20% de dorado, 2% de Featured Muy mal, tiene que ir todo para que no me salga uno de estos personajes Pero bueno, la cosa es que tiré el primer multi Mi intención era tirar un multi únicamente A ver si tenía suerte Y ya sabéis cómo pasa esto Si tiras el primero, tiras el segundo Si tiras el segundo, tiras el tercero Y si tiras el tercero, obviamente tiras el cuarto Me salió este Itachi, el dual, en el tercer multi Y tiré el cuarto Y por desgracia no me salió este Sinceramente, tiraba más por este que por este Este me gusta mucho Pero hay que reconocer que este por utilidad Sobre todo después del limit break Es bastante más decentillo Y este nunca será una gran carta dado que es hard Pero bueno, es lo que hay No tuve suerte, insisto No me estampé en el banner de Naruto Con lo cual, pues bueno Creo que le debía un poco al juego De gastar un poquito mis perlas El full steps tampoco costaba en exceso mucho Con lo cual tampoco me ha dolido en exceso Creo que eran 30, 40, 40, 50 Si no recuerdo mal A ver, vamos a verlo Si soy capaz de scrollear para abajo Que parece ser bastante complicado, gente 30, 40, 50 y 50 Pues bueno, al final me gasté más de las que debería 170 perlas que se fueron volando Pero bueno, me queda ahora el ninja romper farmear Y los eventos que vayan apareciendo Más todas las diarias, gente Importante hacerlas diarias todos los días Son 4 perlas cada día Las que podéis sacar Simplemente por jugar un poquito al juego cada día Así que, de verdad, no os olvidéis Y luego estaría este nuevo banner El cual por 3 multis Te garantizarían una de las unidades Que sinceramente No lo recomiendo en exceso ¿Por qué? Porque es un banner de hard Sí, sí que es cierto Que la semana que viene Se viene una fight card league Relacionada con los personajes hard Ahora lo veremos Por el nuevo personaje Insisto, lo tenéis ahí abajo Pero al mismo tiempo Recordad Que las cartas hard Más potentes del juego Ahora mismo O la carta hard Más potente del juego Ahora mismo Sería el propio Hashirama Fight card league Y esa carta no aparece en este banner Obviamente Porque es una carta de fight card league Con lo cual Personalmente yo no creo Que sea un banner al que tirarle Sí que es cierto que esta Sasuke Sigue siendo una muy buena carta Y hay algunas cartas por ahí Que tampoco están de todo mal No lo vamos a desprestigiar El Hashirama ese de la izquierda Sigue siendo muy bueno El Obito sigue siendo muy bueno Pero en general Yo creo que tienes más posibilidades De que te salga mal De que te salga bien Sakura Jiraya El Naruto El Hashirama Es que incluso lo voy a contar Como carta mala Porque ya es demasiado viejo El Itachi Realmente carta buena como tal Está el Sasuke Y ya está O sea carta que sea viable A día de hoy No que sea buena Que sea viable A día de hoy Estaría Sasuke Y es infinitamente inferior a Hashirama Yo no tiraría en este banner En algún momento Darán a Hashirama O eso espero ¿Por qué digo eso? Porque en el panel mission Están regalando ahora Bueno regalando Por cumplir las misiones A este Itachi De fight card league ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de Itachi Y lo están relacionando También pasó con el Naruto Lo sigo diciendo Ojalá Empiecen a hacer esto Con todos los personajes También regalaron a Sasuke Si no recuerdo mal De alguna de las formas Lo pudimos comprar En la tienda de PvP Así que insisto Espero que podamos empezar A ver todos los personajes De fight card league Disponibles Para los jugadores Que no pudieron jugar Esa fight card league O que no se clasificaron Para dichas fight card league Espero que lo puedan conseguir Porque son cartas Demasiado potentes Actualmente aquí tendríamos Las misiones Las recompensas Van todas relacionadas Con el PvP La mayoría son World plus ramen No hay ningún Scroll de estos De 5 estrellas De los personajes De 7 estrellas Ni muchísimo menos Si los hay En las misiones Nuevas de ninja road Que ahora las veremos Pero al fin y al cabo Bueno Nuevo personaje de fight card league Que podemos conseguir A forma de dupe En mi caso En forma de algún personaje Nuevo para algunos De vosotros Así que dadle caña Porque este itachi Es bastante decente De verdad No lo dejéis pasar Además de que está Bastante chulo Me ha llamado la atención Que del panel mission La misión que se desbloquee Por defecto Que no recuerdo cual es Creo que es jugar Ninja road O algo por el estilo Sea precisamente La que está ahí Con la mano así Que ya hicimos muchas bromas Con este itachi En su día Con el tema De los zumitos Y esas cosas Pero bueno Sin más No le demos más importancia Nuevo panel mission Así que a darle caña Lo que si que voy a hacer Que no he mirado Va a ser Revisar Esto de por aquí Recordad que bueno Estas monedas Deberían desaparecer Dentro de relativamente poco Si no me farmeé al hiyashi Y no lo No era mi intención hacerlo De verdad No creo que merezca la pena Hacer suficientes runs En ese evento Farmeé la recompensa Si ya está Consigué al hiyashi Para el phantom castle Y punto Me da rabia Porque sería un personaje De merchan simisión Que no tengo farmeado Pero realmente No es de merchan simisión Así que no importa Desaparecerán Estos Estas moneditas Gente Así que si no las habéis gastado Gastadlas Yo me tendré que comprar Cualquier tontería de por aquí Y lo siento Por toda la gente Que no consiguió al naruto Y que no ha podido conseguir Las suficientes monedas Para comprarlo Porque sinceramente Me parece bastante feo O sea No me gustaría que estas monedas Se guardasen Pero por desgracia Se perderán Y eso es Bueno Es una putada Porque la gente que tiró A lo mejor 700 Y no le salió Pues mira Se ha quedado un multi De sacarlo Es una jodienda Pero no se puede hacer nada Gente Así lo han decidido sacar Espero que algún día Cambien de parecer La verdad Pero bueno Lo que quería revisar era esto Si habían metido algo nuevo En el pvp O si lo meterán La semana que viene Porque esto me interesa Vale Ninja Road Que esto lo tengo que comprar Para hacerme al Kakashi 7 estrellas Cosa que me viene Bastante bastante bien Tenemos por aquí Al Shisui de Ninja Road Obviamente las Acquisition Stones Se han refileado Y por aquí tendríamos Lo que me interesa Tienda de pvp Tenemos a Naruto Final Vale Y vale Y sigue el Sasuke 41 días más de Sasuke Entiendo que cuando se acaben Esos 41 días Quizá podamos comprar Otro personaje de Faikagali Quizá Kakashi Quizá Minato Quien sabe De nuevo tendremos que esperar Llegado el momento lo veremos Pero obviamente insisto Que me alegra mucho Que se puedan conseguir personajes Por aquí Así que no lo voy a Ver más importancia A esto del pvp Más allá de Obviamente Hablar de lo nuevo Que ha salido En la versión jp Porque creo que no me he dejado nada Realmente los eventos No hay ninguno nuevo Únicamente tenemos que hacer El Ninja Road El Phantom Castle Obviamente ya se ha acabado Y darán las recompensas Imagino que lo antes posible Quizá hoy en el reset Algo por el estilo No lo sé Pero lo que me importa gente Es lo que ha salido Obviamente En la versión japonesa Que no es nada más Y nada menos Que este pedazo De cartón Itachi gente Un nuevo Itachi También es hard Sí Me duele Me duele Siempre son cartas hard La carta es preciosa Es precioso Y además la carta Está muy rota Muy rota Es muy fuerte De verdad Que si no hubiese tirado En el banner de De pvp Perdón Este banner de De Itachi En el banner de cumpleaños de Itachi Si no hubiese tirado En este banner Seguro 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 Hubiese tirado En este nuevo banner De Itachi Que ha salido En la versión japonesa Y que llegará A nuestra versión global La semana que viene El banner en sí No he visto que cartas Featured tienen Le vamos a echar un ojo Ahora mismo Pero en sí Me gusta mucho la carta Me parece preciosa Vamos a ver los steps Y a ver que cartas Featured tienen Seguramente cartas hard Muy posiblemente cartas hard Vamos a ver si puede cargar El juego Vamos tú puedes Igual no Igual no puede Por fin Cargó Bueno Vamos a ver los steps A vosotros os parece bien esto Rate up de Shisui En el multi 2 Tobirama Multi 4 Rate up El multi 6 Es una locura El multi 6 Este banner Es muy bueno Si vais a empezar A jugar PvP Yo tiraría en este banner La carta más rápida del juego Junto con El propio Shisui Que Shisui Si no recuerdo mal gente Este personaje llega A 430 de velocidad Vamos a revisar Porque Shisui Si no recuerdo mal Llegaba a la misma velocidad Pero dejadme que lo Que lo corrobore Porque no lo tengo Del todo claro No sé gente Me parece súper Súper curioso Este banner es increíble De verdad Si no hubiese tirado El banner de Itachi Estaría tirando ya Ya estaría tirando gente Ya estaría tirando Os lo prometo 432 Es más lento Que este Shisui Itachi es más lento Que este Shisui De igual manera Ese banner es increíble Ese banner es increíble En el mejor de los casos Os prometo que en el mejor de los casos Os sale Shisui Entre medias E Itachi os sale En el 6 O en el 10 O en el 9 Perdón Que te lo garantizan Ya lo sabéis Pero el mejor de los casos Os prometo que es Que te salga El 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 Shisui Entre medias El Shisui entre medias Es increíble Que por cierto No es un rate up por 9 Es Aquí te garantizan Un 1 Wait Aquí te garantizan Un blazing bus En el 3 Que puede ser el propio Itachi En el 5 Tienes un rate up por 2 Y en el 8 Tienes un rate up por 3 Han cambiado los rates Tiene un 1% Tiene un 1% No 0.33 Está en los planes De blazing bus No ha sido también 0.33 Desde hace bastante tiempo Anyway No sé que más personajes De blazing bus habrá Imagino que habrá Dos, tres más Quizá Pero las posibilidades De que te salga Un personaje bueno De blazing bus aquí Son increíbles De momento tenemos Shisui Obito Tobirama E Itachi De esos 4 3 Son increíbles Yo a este banner Tiraría Pero soy su normal No sé Al fin y al cabo Nos han quitado un step De un rate up En el sentido de que Bueno Ahora el rate up Va a ser 1% Con lo cual No hace falta El rate up de 3 Ni el rate Y ahora tendríamos El rate up de 6 Y el de 9 Que se han convertido Un rate up de 2 Que tendríamos Un 2% Y un rate up de 3 Que tendríamos un 3% Está muy guay este banner De verdad Muy guay este banner Me arrepentiré Me arrepentiré De haber gastado perlas En otros banners En sí Sin más No le vamos a dar más importancia Me he dejado Algo importante que hablar De Ninja Road En global Insisto Nuevo Ninja Road Ha mejorado las recompensas Si vais aquí a Confirm reward Y vais a First time bonus Complutation O complication bonus Como lo queráis llamar Veréis que tenemos Más recompensas Por los mapas Tenemos en el mapa Número 5 Y en el mapa Número 7 Un scroll De Awaken De 7 estrellas Cosa que agradezco Porque insisto Que se puedan empezar A conseguir estos ítems Para poder guardar Para futuros 7 estrellas Es algo que De nuevo Está muy Pero que muy bien Recordad que también Tenéis las misiones limitadas Para conseguir más ítems De este estilo Así que perfecto Y progresamos Con lo que sería La versión japonesa Que realmente No tengo mucho más Que mencionar Más allá de que Obviamente se ha lanzado La Qualifier League Qualifier League Que nosotros tendemos La semana Que viene En la cual Los personajes hard Van a estar chetados Y eso obviamente Lo sabemos Debido a que tenemos Este nuevo banner De personajes hard Y simplemente Parece que van a correr 50 puntos más De velocidad Creo que no les han puesto Más ataque Así que vamos A revisarlo Que no cuesta Absolutamente nada Vamos a revisarlo No noodle price Increase the quickness Correct mental Wait No bustea los hearts Mental Mental es wisdom Gente Mental Mental Entiendo que será wisdom Porque heart Sería corazón ¿Verdad? O sea Si lo traduce De forma cutre Si lo traduce De forma cutre ¿Hay alguna razón Por la que heart O corazón Pueda llegar A mental Lo veo muy complicado En fin Me llama la atención Los personajes wisdom Van a correr más En lugar de los heart No van a estar chetados Los heart Y le han metido Un banner de heart No entiendo No lo entiendo Muy bien Pero bueno Tampoco le voy a dar Mucha más importancia Gente Esto si que sería Lo último Que tendría que mencionar Simplemente completar El nuevo panel mission Hacer las diarias De verdad Hacer las diarias Que merecen muchísimo La pena gente Obviamente seguir haciendo Las diarias Y poco más Darle caña al ninja road Tendréis la guía Lo antes posible Me han dicho que este ninja road Es bastante facilito Así que perfecto Lo que no me he fijado ¿Hay algún personaje chetado Para este ninja road? No lo hay Lástima Ya sabéis que cuando no hay Un personaje chetado En el ninja road Me da mucha pereza Farmearlo Pero bueno Veré que puedo hacer Nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Ya sabéis que podéis apoyarlo Con un pedazo de like Y compartiéndolo Más contenido de Naruto Ya sabéis Más apoyo Más contenido de Naruto Tendréis el análisis de Itachi Tendréis el análisis Del propio ninja road O la guía del propio ninja road Sé que no hice el análisis De las ranas Pero ya os dije Que a partir de ahora Voy a hacer análisis De los personajes Que más me interesen Las ranas son buenas Pero no deja de ser Un personaje free to play Y todo el mundo Debería farmear El puñetero phantom castle Así que No me fastidiéis A darle caña gente Nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!